Seguro que te has preguntado alguna vez cómo harán esas capturas para que parezcan tan reales. Pues bueno, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a explicar cuáles son mis consejos para que puedas llegar a hacer ciudades realistas. Así que ya sabes, quédate en el vídeo que empezamos. Y ahora sí que sí, soy Chebasto. Muy buenas, concejales. Bienvenidos a un tutorial de cómo hacer ciudades realistas. En primer lugar, deciros que son 10 consejos de los cuales he ido aprendiendo a base de ensayo y error. Estos son muchas horas jugando a CITIS, pero bueno, igualmente puedes tú hacerlas si sigues estos consejos. El primero de todos es saber hasta dónde puede llegar tu ordenador. Sí, CITIS, todos nos quejamos. Puedes tener un ordenador de la NASA y tener problemas hasta para cargar la partida. O incluso cuando ya tienes muchísimos habitantes, tener problemas de FPS. Así que no os preocupéis que realmente todo ordenador tiene problemas a la hora de jugar con CITIS. Y más con todos los mods que necesitamos y todos los assets que descargamos de la Workshop. Entonces, mi recomendación sería que tuvierais un procesador más o menos de un i5 o Ryzen 5, un equivalente. Más o menos. Creo que es un buen procesador para mover ciertos habitantes o ciertos themes en tus ciudades. Luego incluso una RAM recomendable es de 16 GB y un SSD de 250 GB más o menos. ¿Por qué una RAM de 16 GB? Porque creo que para hacer pequeñas ciudades o pequeños pueblos con bastante detailing. Tampoco os digo que os paséis como hago yo en mis series, pero con eso es suficiente. Con eso es más que suficiente. ¿Y el SSD por qué os lo digo? Porque al final el juego lo tenemos que instalar siempre en algo, en un disco duro sólido para que la carga sea más rápida. La de assets y todo. Ahí lo que haremos es instalar lo que es CITIS Skylines. CITIS Skylines necesita instalarse en un SSD porque a la hora de cargar o a la hora de... Sí, sí, a la hora de cargar los elementos va a ser más rápido. ¿Por qué os recomiendo este tipo de ordenador? Porque hay una regla. La regla es que CITIS Skylines ya de por sí, si tienes todos los DLCs y todos los content creators, ya necesitas un mínimo de 8 GB prácticamente. ¿Por qué? Porque por cada DLC grande necesitas unos 400 assets aproximadamente y por cada content creator unos 200. Entonces si echéis las cuentas os salen unos cuantos bastantes assets. Igualmente si tenéis unos 16 GB de RAM podéis llegar hasta un límite de 1200 assets aproximadamente. Entonces bueno, es una buena cantidad de assets, sin sumar los mods, claro, lógicamente, para poder crear bastantes variaciones de ciudades o decorar bastante vuestra ciudad que vayáis a crear siguiendo estos consejos que os cuento a continuación. Y el segundo consejo es una buena elección de assets. Sí, una buena elección de assets repercutirá en que tu ciudad se vea muy muy realista. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar a toda costa los artículos vanilla. Ya sean casas, ya sean árboles, o ya sean dicals, o ya sean comercios, o ya sea lo que sea. El estilo que trae el juego de por sí es muy cartoon y para eso tenemos la workshop. Ahí tenemos unos grandes asset creators que tienen una gran calidad en sus obras o en sus edificios que os ayudarán a que las capturas o las cinemáticas que hagáis se vean súper realista. Dependiendo de tus recreaciones o de lo que quieras recrear, pues habrá unos asset creators que peguen más con tu estilo o no. Dependiendo, yo para ciudades mediterráneas tiro mucho por Serenade, Armesto y Terny Ranger. Pero no quiere decir que no utilice algunos assets de Alex Valdez, o Rick, o Mark Connock, o quien sea. Hay muchísima gente que hace buenos, buenos assets. Pensar que hay muchos asset creators que se dedican a ciertas cosas, como puede ser Pedelmo, o puede ser Mr. Mason, que ellos se dedican más a los árboles. Pero bueno, ahí es donde entro que tenemos que tener una variedad de elementos, sin pasarnos siempre conociendo la capacidad que tengamos en el ordenador, de, por ejemplo, de elementos como comercio, residencias, dical, surface, network, props, árboles. La recomendación es que seleccionéis unos cuantos de cada, ¿vale? De lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque eso os ayudará a no sobrecargar realmente lo que es tu ordenador. Y la partida tampoco. Y así puedes centrarte un poco mejor y no tener tantísimo, tantísimo asset. El tercer consejo es conocer la workshop. Prácticamente va de la mano del segundo que os he dado, ¿no? De la elección de assets. Al final es importante saber cómo buscar cada elemento. Puedes buscarlo tanto por el nombre del asset creator como por el nombre del elemento que quieras. Por ejemplo, si estás recreando una plaza, pues las dicals de la plaza, los props que puedas utilizar en la plaza, como pueden ser bancos, como pueden ser papeleras, como pueden ser los maceteros, bueno, mil historias, ¿no? Entonces es bastante importante que sepáis cómo funciona la workshop y cómo se puede buscar. Al final, cuando tú vas a buscar una dical, no hay un nombre específico, para una dical que estás buscando. Tienes que scrollear y tirarte ahí unos minutillos buscando en lo que son los elementos y al final encontrarás lo que tú necesitas. El cuarto consejo es empezar poco a poco la ciudad. No tengáis prisa porque cuanta más prisa tengáis, menos estudiado o menos elaborado estará y se verá un poco más irreal, ¿no? Desde arriba. Es importante que empecéis haciendo cosas pequeñas, como puede ser una zona agrícola. Entonces, ahí os diría que antes de hacer la zona agrícola, os estéis un ratito en la workshop, que esto ya va de la mano con el segundo y tercer consejo que os he dicho, y os busquéis assets o elementos o props para una zona agrícola. Si vais a hacer una plaza de un pueblo o una ciudad, una zona central o un casco histórico, bajaros los assets solo para esas zonas. ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque hacer esto te ayudará a saber qué tienes en tu fine-nip. Pensar que tú cuando vas a cocinar, ¿vale? Es un ejemplo un poco tonto. Cuando vas a cocinar, ¿tú sabes qué tienes en la despensa? Y muchas veces que no, pero si has ido a hacer la compra y sabes que tienes huevos, tienes leche y tienes azúcar, pues puedes hacer un pastel, ¿no? Unas tortitas o lo que sea, ¿no? Pues esto es igual que si cocináramos. Al final necesitas saber qué ingredientes tienes para saber qué plato de comida puedes hacer. Entonces es algo, un consejo muy bueno que yo me he hecho desde el principio. He ido haciendo, de hecho si veis mis capítulos son así, es ir haciendo zona por zona y anteriormente darte un paseíto por la workshop para tener los assets específicos para esas zonas. Así te ayudará a hacer cositas más reales. Si eres de las personas o jugadores que le gusta hacer layouts antes de empezar las partidas, yo te aconsejaría que hicieras layouts pequeños. Siguieras las irregularidades del terreno, si tienes la opción de ver la topografía del terreno, pues seguir lo que son las líneas, ¿no? Incluso si quieres hacerlo al lado de un bosque, no te comas el bosque, no modifiques el terreno, hazlo orgánico. Hazlo siempre siguiendo los accidentes del terreno, ¿vale? Lo que es los accidentes geográficos. Ya sea una costa, ya sea una playa, ya sea la falda de una montaña, lo que sea, lo seguís y entonces os quedarán siempre unos layouts mucho más realistas. Y ya llegando a la mitad de los 10 consejos, el quinto es un buen mapa de la workshop. Sí, un buen mapa de la workshop te va a ayudar muchísimo porque te va a quitar un montón de trabajo, ya que esos mapas suelen venir con unos loots, unos temas de mapa, incluso los árboles o algunos elementos que vienen incorporados. Al ser creados por personas o por gente que le pone mucho hincapié a los detalles, te va a ayudar a tener unos rincones preciosos o muy realistas, como pueden ser unas cascadas, como las hace el Checo, mi querido amigo Checo, o como pueden ser unos lagos o unas costas muy, muy bien detalladas, que sí, es verdad, te van a cargar un poquito más la partida, ¿no? De assets, ¿no? Porque al final se utilizan mucho más árboles y elementos que al final, pues sí, sobrecargan un poco más la partida. Algunos buenos creadores que yo os recomiendo son Mr. Miyagi, creo que es el mejor. Luego tenemos a Palm's Time, tenemos a $2.20 y Samsung Gamer. Creo que son de los mejores que hay ahora mismo por ahí, por la workshop. Así que nada, directos a la workshop, buscar en mapas y ahí el que más os guste y el más completito. El sexto consejo y este va a ser tu gran amigo es Google Earth. Sí, Google Earth te va a ayudar muchísimo. No hace falta que copies, pero sí que te inspires. Es muy bueno tener una imagen o una captura de pantalla en tu móvil o donde sea, donde tú puedas verlo, mientras tú juegas a Cities e intentar recrearlo, ¿no? Intentar recrear esa zona o ese layout que te gusta tanto o incluso cuando quieres bajar un poco más al suelo y decorar un poco más las cosas, el Street View te va a ayudar muchísimo. Hay otras zonas o otras cosas con las que poder coger ideas como pueden ser vídeos y fotos de la red, de las comunidades, ¿no? Como pueden ser en Facebook, Instagram o en Pinterest, ¿no? Incluso en Google que pongas, yo que sé, un parque y el parque que más te guste y lo veas y bueno, pues ahí efectivamente si haces una capturita o en tu móvil mismamente, puedes ir echando un vistacito e ir inspirándote o ir recreando lo que vayas viendo. Eso te ayudará muchísimo y más si te fijas en zonas concretas. Como séptimo consejo os diría que tuvierais unos buenos mods para detallar. Yo hice una lista de los mejores mods que hay en la workshop para detallar. Si queréis pasaros, lo tengo en mi canal, ¿vale? En la sección de tutoriales y ahí os explico pues como por ejemplo el Mubit, el Anarchy, el Detail o incluso hice un vídeo exclusivo solo para procedural objects y esos mods os ayudarán pues a realizar cualquier cosa que queráis hacer en Cities Skylines. Si es verdad, necesitaréis un aprendizaje, un previo aprendizaje a todo lo que es a todos estos mods pero bueno, en principio si os veis el vídeo seréis capaces de realizar cualquier cosa. Esto os hoy hará hacer ciudades bastante realistas. Como octavo consejo os diría que tuvierais una buena configuración gráfica. Sí, efectivamente al final esto es de lo más complicado diría yo de conseguir pero si no queréis complicaros mucho la vida tenéis la opción de directamente suscribiros a lo que os pida el mapa y añadirle simplemente un Cubemap. Un Cubemap es un cielo realista que te dará una serie de ¿cómo decirlo? una serie de luz o una serie de ambiente en tu ciudad que ayudará a que se vea mucho más realista. Con un buen mapa o tema de mapa con un buen Cubemap y con un buen loot que te vendrá requerido seguramente que en el mapa que te descargues de la Workshop yo creo que será suficiente para que tengas una buena visión realista. Igualmente si necesitáis o tenéis dudas con el Den Mixer o tenéis dudas con el Cubemap yo tengo dos tutoriales en mi canal que podéis echarles un vistacillo y ahí aprenderéis bueno aprenderéis si queréis o si no pues bueno yo os intento explicar un poco cómo funcionan. Luego también tendréis la opción de iros a un tutorial que tiene Lealmafor en su canal que es de gráficos realistas en el que lo explica todo muy pero que muy bien y paso a paso para que lo entendáis. El penúltimo consejo y no más o menos importante serían los árboles el tema de los árboles para mí ya sabéis que a mí me gusta muchísimo recrear naturaleza recrear zonas de campo recrear zonas agrícolas creo que los árboles es algo primordial para hacer algo realista lo he comentado al principio en uno de los consejos que os he dado pero bueno yo diría que prohibidísimo prohibidísimo utilizar los árboles vanila árboles vanila o arbustos más que nada por lo mal hechos que están hay que elegir yo diría que hay que elegir un tipo de naturaleza para cada mapa que hagas o para cada partida tener una pequeña variedad de árboles o tener una pequeña variedad de arbustos o incluso de césped o incluso de plantas ¿por qué os digo esto? porque si estamos intentando recrear una ciudad realista cuantas más assets como ya he dicho al principio más nos va a costar pues pensar que al final un árbol es una cosa que consume muchísimo es un elemento que consume muchísima RAM ya que no colocamos solo uno colocamos miles entonces cuanto más cargado esté peor entonces ya os digo buscar una variedad una variedad de 4 o 5 árboles una variedad de 3 o 4 arbustos unas 2 variedades de césped y de plantas podríamos meter unas cuantas la verdad no habría ningún problema pero eso os ayudará a tener siempre un estilo definido ¿no? en tu partida en la partida que estés jugando eso te va a ayudar lo bueno sería que utilizaras los propios árboles del mapa como te va a pedir que te suscribas a esos árboles o a esos arbustos o a esos props o lo que sea lo bueno que tienes es que tú luego con el Moobit puedes copiar y pegarlos donde tú quieras entonces siempre seguirás lo que es la dinámica de la naturaleza que tiene predefinida ese mapa eso es un muy 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 buen consejo que os puedo dar como creadores de árboles o de cosas de naturaleza diría que os fuerais a Pedelmo y Mr. Mason esos son los dos mejores asset creators de árboles que hay ahora mismo en la workshop así que utilizadlos que os van a venir genial como décimo consejo y diréis ¿cuál es el último? pues jugar muchas horas señores sí señoras jugar muchas horas practicar mucho creo que es lo primordial disfrutar el juego que es lo más importante si veis que no sois capaces de conseguir crear ciudades realistas no os desmotivéis no os desaniméis os gustará más la gestión os gustará más otro tipo de perfil de jugador o perteneceréis a ese otro tipo de perfil de jugador que lo bueno que tiene Cities es que permite muchísimos perfiles de jugadores así que eso es lo más importante disfrutar el juego si queréis también aprender o sois cabezones como soy yo pues bueno también podéis acudir a foros o grupos sociales como pueden ser el facebook o como puede ser instagram o como puede ser cualquier sitio discord y preguntar las dudas que os surjan o incluso aquí en el vídeo que os estoy haciendo cualquier duda que os surjan también la puedo responder e intentaré ayudaros igualmente os animo a participar en todas las comunidades que hay ahora mismo de Cities Skylines ya sea la inglesa o la española o la latina o la que sea me da igual y bueno y ver mucho vídeo de creadores de contenido que hay muchos youtubers por ahí muchos youtubers por ahí que es muy bueno yo os aconsejaría que os pasaréis por el vídeo que tengo en el canal de que 8 youtubers ver que hagan Cities Skylines que siempre se pueden coger ideas de ellos os explican muchísimas cosas en sus vídeos y aparte que dedican una parte de su vida una parte de su día a día a crear vídeos y que nosotros los podamos disfrutar y ya llegando al final del vídeo solo una cosa que quería comentaros es que si no te ha gustado el vídeo no te suscribas ni te suscribas ni me dejes el like y ya fuera cachondeo ya sabéis espero que os sirva de ayuda estos consejos que os he dado muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta pronto ¡Gracias por ver el vídeo!